¿Cómo se te ocurrió participar? Sí, se canta. ¿Dónde te llevas el segundo puesto en tu categoría? Sí, en mi categoría. ¿Podés contarnos cuánto tiempo te llevó? Una hora treinta y dos, creo más o menos. ¿Cuántos kilómetros? Doce. Gracias y felicitaciones. Mi nombre es Ana María Abogado, vengo al CESPA a la noche. Y bueno, me gustó la idea de poder recolectar basura y aparte salir de la rutina como más. Y bueno, me gustaría que todos se incentiven a esta actividad, ¿no es cierto? ¿Corre habitualmente? ¿Sale a entrenar? No, sinceramente no. O sea, que fue solo para esto. No, pero me gustaría seguir. Ahora sí me gustaría seguir. ¿Y se lleva el primer puesto? De recolectarme el primer puesto. ¿Cómo fue eso de recolectar? ¿Por dónde? La costa del río y la costa de cada cuadra del barrio y juntando. Y bueno, me gustó y estuvo... Felicitaciones. Muchísimas gracias. Hola, buen día. Mi nombre es Ramírez Andrea. Soy de San Miguel. Corrí 12 kilómetros y el primer puesto en mi categoría. Este segundo puesto es porque la carrera se llama Cuidado al Medio Ambiente. La idea era recolectar basura y quien más recolectaba. Así que... ¿Qué te pareció el evento? Me pareció muy bueno. El circuito estuvo muy lindo. Cuando vi unas propagandas anteriormente decía 100% arena. Y cuando me metí en la arena dije sí, 100% arena. No, muy lindo. ¿Costó eso? Costó mucho, pero fue lindo. Una vez que pasaba, dije listo, ya estoy. Y después había parte de agua, todo espectacular. Así que volverías a participar. Sí, por supuesto. Volvería a participar. Gracias, eh. De nada.